Hola, hoy te voy a enseñar la coreografía paso a paso de la bellísima canción Vida de Rico de Camilo, incluyendo el paso de familia. Quiero hacer un agradecimiento enorme a todos nuestros seguidores que habéis hecho vuestras propuestas y hoy ha quedado esta canción para que la aprendamos a bailar juntos. Camilo, desde aquí te mando saludos y muchas bendiciones por tu precioso trabajo que tanta falta hace en estos tiempos, más romanticismo, más amor. Así que mil gracias Camilo por esto que nos das. Soy Ale de Enforma con Ale, tengo más de 10 años de experiencia en el mundo del fitness que te invito a que revises todo lo que hay en mi canal para que te puedas favorecer de todo. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, dale a la campana, compártelo y dame un like si te gusta el video. Si quieres colaborar conmigo haciendo un donativo, lo puedes hacer de dos formas. Una, a través de la página de patreon.com barra Enforma con Ale, que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo y la cantidad que puedas. Otra forma, Visun, si tienes mi número de teléfono, que es el mismo de WhatsApp. Mil gracias por vuestras colaboraciones, que no sabéis lo que significa para mí, súper importante para poder seguir haciendo estos videos, que hago un promedio de 20 videos al mes y eso lo puedo hacer con tu colaboración. Y ahora, paso a paso, vida de rico. Fíjate mis brazos en pose de guitarra. Los pies van de lado a lado, pero estoy dándole a las cuerdas de la guitarra mientras... Ahora avanzo atrás. Subo mis brazos, tú los puedes subir más, mover más los hombros. Y de nuevo vuelvo a mi guitarra. Aquí puedes soltar tus caderas si quieres, más todavía. Voy atrás. Si quieres, sube más. Extiende más tus brazos, gira tus caderas. Y hasta los hombros los puedes mover un poco más, que yo los tengo más firmes para enseñarte los pasos. Pero tú puedes mover más tus hombros. Abanicarte grande para darte aire. Escoba, de lado a lado. Aquí las caderas las puedes soltar. Muchos besos a todos lados. Otra vez escoba. Barres amplio. Y aquí baila pegadito, pegadito, pegadito. Con la mano en la frente y la otra en tu barriguita. Cerveza, lleva tus brazos arriba y gira los brazos, el círculo hacia ti. Y puños a las caderas. Todo lo que tengo es tuyo y abres brazos. De nuevo, aquí brazos libres. Y de la mano al corazón, de lado. Paso de cumbia, talón punta. Mano al corazón. Y abrimos en redondo con la palma arriba. Otra vez. Puedes mover más tus hombros y tus caderas. Recuerda, diviértete todo lo que puedas. Más. Y si lo haces en familia, mucho mejor. Ahora paso de lado. Y aquí los brazos si quieres los puedes mover más en salsa. Pasándolos en redondo por tu barriguita. Paso al frente y aquí los hombros. En círculo. Brazos arriba. Manos hacia abajo. Y de nuevo. Paso al lado. Caderas sueltas. Manos por delante. Abro brazos. Muevo los hombros. Llevo manos arriba junto palmas. Y vuelvo a coger mi escoba. Suelta las caderas. Besos, besos, besos. Muchos besos más. De nuevo. Aquí. Con los codos suavecitos. Manos a la frente. La otra a la barriguita. Y de nuevo. Para bailar pegadito. Y aquí. Cervecita en la playa arriba. Brazos en círculo hacia ti. Caderas sueltas. Manos a las caderas. Todo eso. Lo puedes poner en lento. Para que puedas practicar los brazos. Lo pones en cámara lenta para que lo puedas practicar mejor. Y aquí repetimos lo mismo. Esto se repite. Y aquí diviértete. Pásatelo bien. Si quieres baila y canta la canción a la vez que lo bailas conmigo. Porque ya para este punto seguro que ya sabes ya lo que viene. Te lo vas a ver aprendido mejor. De lado. Guitarra. Como el principio. Guitarra. Brazos arriba. O al lado. Abanico. Échate aire. De nuevo. Escoba. Un lado al otro. Anímate. Da besos. Muchos besos. Reparte besos. Escoba de nuevo. Lado al lado. Cadera. Manos a la frente. La otra. Tompligo. Y una vez más. Como no hay champaña. Que recita en la playa con el sol. Amigo. Brazos hacia adelante. Hacia ti en círculo con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Tarará. Sigue practicando en este video todos los pasos a paso de la coreografía de esta preciosa canción. Vida de Rico de Camilo. Comenzamos. Coge tu guitarra. Paso al lado. Otro paso al lado. Cruzamos un poquito por delante a los pies. Y nos vamos atrás con las caderas. Cadera. Pasito a pasito sin cruzar. Volvemos adelante cruzando poquito a poco. De un lado al otro. Con tu guitarra. Junta pies y luego atrás. Junta pies y atrás. Gira las caderas. Sube brazos. De nuevo. Una vez más. Cruzamos. De lado a lado. Métele cadera si quieres. Y vamos atrás. Tú puedes mover más todavía. Abanico. Abanico. Pongo la escoba. Barremos. Besitos. Muchos besos. Mil besos. Volvemos con la escoba de lado a lado. Y ahora bailamos pegadito como en un ladrillo. De nuevo. Una vez más. Como no tenemos champaña. Cervecita en la playa. Y aunque es poco lo que yo te ofrezco. Con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Cumbia. Fíjate. Talón punta. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Abro el brazo. Y el otro pie se queda en el sitio. Mientras el otro gira en punta. Y abro en círculo. Fíjate. Talón punta. Y voy con la palma arriba. Extendiendo el brazo. La palma la saco desde el corazón. Fíjate. Y abro. Abro para llevar amor. Un lado. Y al otro. Aquí no cruces. Un lado. Y al otro. Un pequeño cruce por delante en el sitio. Con cada pie. Y el balcón. Un paso al lado. Un paso al lado. Y mueve los hombros. Mueve los hombros en círcula. Casa con piscina. Si Diosito quiere. De nuevo. Barremos. Besitos. Muchos besos a todo el mundo. Muchos. Va a sacarte. Tengo poquito. Pero es gratis bailar pegadito. Como no tenemos para abrir champaña. Vale cervecita en la playa. Y aunque es poco lo que yo te ofrezco. Con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Cumbia. De nuevo. Talón punta. Talón punta. Y para girar dejamos un pie fijo. Y el otro va en punta. Al lado. Aquí mueves tus brazos como quieras. Pero cuando vas a girar. Saca la mano del corazón. Para repartir amor a todos lados. Desde allí. Luz. De nuevo. Cumbia. Cumbia. Cuatro. Tres. Dos. Al lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Con tu guitarra. Ve juntos y vamos atrás. Girando las caderas. Sube brazos. Abanícate con tus manos para que te des fresquito. Coge tu escoba otra vez. Limpiamos de lado a lado. Muchos besos. Muchos besos. Y otra vez de lado a lado. Bailamos pegadito en un ladrillo. Una vez más de lado a lado. No hay champaña pero sí hay cervecita en la playa. Y aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Tarará. Sigue practicando en este video todos los paso a paso de la coreografía de esta preciosa canción Vida de Rico de Camilo. Suscríbete. Dame un like. Compártelo para que todo el mundo pueda disfrutar. Coge una guitarra imaginaria. Paso de lado. De lado. Fíjate como cruzo el pie por delante. Y cuando voy hacia atrás no cruzo. Giro las caderas. Son cuatro pasos atrás. Vuelvo al frente. Cruzo. Paso al lado. Cruzo por delante. Paso al lado. Cruzo. Uno más. Y me voy atrás. Sin cruzar. Girando la cadera y subiendo los brazos. De nuevo al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Junto. Y al lado y atrás. Al lado y atrás. Abanico. Para el calor. Y coge tu escoba. Son pasos de lado. Y besitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí bailamos pegadito en el sitio. De nuevo. Cuatro. Y cervecita en la playa. Aquí yo te ofrezco. Gira los brazos. Con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Y cumbia. Talón punta. Y giramos. 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 Y de nuevo al otro lado. Fíjate que mi mano sale del corazón. Y abre en círculo. De nuevo. Talón punta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y de nuevo. Uno más. Dos. Y me voy de lado. De lado con la palma arriba. De lado. Uno. Dos. Paso al lado. Y ahora. Me quedo allí. Y paso un piecito por delante. Y otro por detrás. Y de nuevo. Del lado primero. Del lado. Del lado. Del lado. Y un pasito al frente. El otro al frente. Mueve las caderas. Sube brazos. Y de nuevo. Escoba. Del lado al lado. Besitos. Muchos besos. Mueve tus caderas si quieres. Repetimos. Y aquí bailamos pegadito en el sitio. Como en un ladrillo. Otra vez. Otra vez. Cervecita en la playa. Y aunque es poco lo que te ofrezco. Con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Cumbia. Y cuatro. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La palma arriba. Como si estuvieses cargando una vela. Que llevas. Para que no se caiga. Dos. Y vamos. Cuatro. Tres. Dos. De nuevo. Uno. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Paso al lado. Paso al lado. Con la guitarra. Y si quieres mueves más las caderas. No vamos atrás. Yo estoy enseñándotelo. Pero tú puedes mover muchísimo más tus caderas. Escoba. A un lado al otro. Besos. Muchos besos. Muchos. De nuevo la escoba. Dos. Tres. Y bailamos pescadito en el ladrillo. Escoba otra vez. Y como no tenemos champaña. Podemos tomar cervecita en la playa. Y con orgullo todo lo que ofrezco para ti. Que sea con orgullo tuyo. Tararán. Sigue practicando en este video. Todos los paso a paso de la coreografía. De esta preciosa canción. Vida de Rico de Camilo. Suscríbete. Dame un like. Compártelo. Para que todo el mundo pueda disfrutar. Buenas tardes. Buenas tardes.